Es verdad, sí, y la pelota va y viene, pelota que le queda a Páez, tiró Páez, un rebote, la pelota la tomó Sara... ¡Gol del Zamora, Murillo! El rebote que dio Guillermo Sara, luego del remate de Gustavo Páez, el rebote desafortunado del arquero de Boca, primer gol que le convierten a Guillermo Sara, lo tomó Murillo, que entró de manera desprolija, pero efectivo al fin, porque la pelota pega en la base del palo derecho, se arroja el Moreno, número 14 la manda dentro, y en 17 minutos del primer tiempo, Zamora en una maniobra aislada, es cierto, abre el marcador, está ganando el equipo venezolano, 1 a 0. Flojísima salida de Boca primero con el Catarías, que no abrió para el costado, Juacho adelante, con volantes de espalda, se anticipa bien la gente de Zamora, la jugaron para Azulio, que remató en media distancia, no fue esquinado, no fue tan fuerte el remate, fue muy mal el rebote de Guillermo Sara, después de tantos pergaminos que tuvo el arquero de Boca, rebote largo, rebote hacia adelante, donde venía allí bien pagado Murillo, que ya le había ganado tanto al Catarías como a Comar, se arrojó con las piernas, Sara cuando la pelota la picó, Murillo pegó en el palo, después se arrojó, y se metió casi con cuerpo y pelota dentro del arco, y empieza ganando el Zamora, que en un partido parejo donde sí tenía la iniciativa, pero todavía no había molestado al arquero Zeneise, bueno, forzó y lo consiguió, forzó el error de Boca, y fue en la salida, y también en el rebote de Sara. Está ganando el Zamora por 1 a 0, pelota que va teniendo por la derecha, la va capturando bien por ese sector, fue en salida, fue en salida para Castellani, Castellani para fue en salida, la levante y la pone en medio, venía cabeceándose atrás, bien parado, el futbolista Carrizo, balón que va para Castellani, Lucho otra vez, muy solo, la pelota que le queda a Meli, Meli la cruza por la derecha para fue en salida, la tiene fue en salida, por detrás, quería meterse otra vez con la pelota Caleri, la pelota la jugaba en el área, muy buena, ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Juan Manuel Martínez! La pelota en el tiro libre fue puesta hacia el medio, en cortada, el pase para Martínez, que se filtró sin que ninguno de los centrales del Zamora tomara nota de esto, y Martínez, como le gusta a él, como Pancho por su casa, tranquilamente la tocó de derecha, la elevó ante el desesperado cruce de Forero, y la mandó a dentro, seis minutos del segundo tiempo, ¡El Burrito Martínez! Boca empata el partido en un ratito nada más, ¡Sabor a uno! ¡Boca a uno! ¡Lo hizo Martínez! ¡Cómo habrá sido de lento el gol! ¡Cá el Burrito sin despeinarse! ¡Y con absoluta displicencia! ¡Empata el partido en un Boca! ¡Que no tiene que acelerar mucho! Tiro libre para Boca, vamos a ver, se acomodó frente a la pelota para pegarle Colazo de zurda, Castellani de derecha, podría ser un gran momento para Castellani, la pisó, para Colazo, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Boca, Nicolás Colazo! La pelota la pisó Castellani, Colazo le dio, la pelota se fue directo a la ratonera izquierda, allí contra la base del par izquierdo, quedó parado Forero, y Colazo, con un violento zurdazo abajo, clava el segundo, Boca lo da vuelta, 13 minutos del segundo tiempo, el Genese, con un poquito de zampón en el vestuario, y los gritos del Vasco, cambió la historia, Zamora 1, Boca 2, el Vasco le dijo, ¡Momentito! Acá, me ponen un poco de orden, o verdaderamente, me van a sacar de las casillas, Colazo con un violento zurdazo, y Boca, manda con comodidad, y avanza a la próxima fase. La tiene el autor del empate, pelota que va por el medio, también otra vez Castellani, juega Piacere Buca, la pelota la abrieron por la derecha, viene otra vez, para aquel lado, Federico Carrizo, centro al medio, marca muy bien parado, sacando la pelota, Galexo, balón que otra vez le vuelve a quedar a Carrizo, Carrizo la toca por el medio, va dominando el balón, la tocaba Meli, Meli la pone para Colazo, arranca al zurdo, le va a dar, tiro Colazo, gol, De Boca, gol, de Boca, golazo, de Nicolás Colazo, Tremendo cañonazo de zurda cruzado Desde unos 22 metros La pelota pegó en el pal izquierdo Haciendo de cualquier manera estéril el vuelo del forero Y se fue adentro Sensacional remate de colazo Que clava el segundo en su cuenta personal Tercero para Boca El Genese En 26 minutos del segundo tiempo Empieza a golear ahora de visitante Zamora 1 Boca 3 Después de los gritos del Vasco Reitero Boca no tuvo más demoras Puso el pie en el acelerador Y está clasificado En los octavos de Libertadores Si, el Genese levanta la mano y dice Presente, yo ya estoy adentro Retrocediendo así Herbe La pone hacia atrás Venía devolviendo colazo El autor de dos goles de Boca Para este 3 a 1 Para el conjunto argentino Pelota que va por el medio La venía dominando González Marca viene adelantándose el Catadillas Pelota que va tomando toda velocidad Calera y calera Y la pone para el cotón izquierdo y se va Arrancó Chávez Está el cuarto Tiró ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Andrés Chávez Boca recuperó la pelota en la mitad de la cancha Caleri la tocó para Chávez que se escapó Y antes de meterse en el área y con la desesperada salida de Forero La tocó de zurda Para mandarla adentro desde más de 25 metros Y Boca A los 32 minutos clava el cuarto Zamora 1 Boca 4 El Genese vuelve a golear Sonríe Se esteja Y además para variar En Venezuela ¡Hace un gol! ¡El Comandante! ¡El Comandante! Meli la pone otra vez para Fuensalida Corre el chileno Contra el sector derecho Luchando con la marca que quería poner Ovalle Sierra vino Ovalle Saca hasta la mitad de la cancha Balón que quedó servida para Castellani La empala al medio Sacaba Peraza Le vuelve a quedar a colazo Colazo al medio Para Chávez Chávez para Fuensalida Fuensalida atrás para Meli Amaga Meli Se metió en el área La van a jugar para Castellani El centro al medio Está ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! De Boca ¡Gol! 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 Allí en el punto penal, Martínez, la mandó adentro, y Boca, a los 46 minutos del segundo tiempo, clava el quinto, segundo de Martínez, quinto para Boca, Zamora 1, Boca 5, el Genese se regodea, le metió al equipo venezolano en dos partidos, 10 goles, sí, la verdad, que en la revolución vasca Genese. ¡Gracias!